Bueno, continuamos con el host. En estos momentos lo que diría bien es que hubierais al menos abierto y ver cómo se maneja un poco para tener un poco más de soltura en utilizarlo. De todas formas, el que no lo haya hecho ya tenga tiempo para ir haciéndolo. Vamos a empezar por, vamos a ver, el mapa, hemos dicho varias veces, el mapa está formado básicamente, es una base de datos en la que están los nodos que tienen una localización geográfica y tienen las vías que unen estos nodos cuando es el caso. Y las etiquetas. Lo que nosotros, la representación que nosotros vemos en el mapa, en nuestro ordenador, es una imagen que no está guardada fija en ningún ordenador, sino que lo que nos hace es que nuestro ordenador, un programa, nos lo construye. Nos construye esta imagen a partir de los datos que coge de OpenStreetMaps. Cada programa puede coger o cada, hay variantes del programa que pueden coger una información y dejar otra o representarla de una forma o de otra. Y esto viene el caso pues porque nos va a ayudar a encontrar errores. Ahora, lo primero que vamos a hacer, el otro día estuvimos descargando ya los conectores que nos permitían hacer una serie de cosas. Hoy lo que vamos a descargar son lo que se llama estilos de representación. Estilos de representación es lo que os digo, que una misma información puede mostrarse en el mapa de una forma o de otra en función del estilo de la representación propia. Entonces, lo que voy a hacer va a ser compartir la pantalla para que veáis cómo descargar estos estilos de representación. Vamos a ver. Bueno, estáis viendo mi pantalla. Vamos a ir al home, que es el que tengo aquí. Los estilos de representación es algo así como proyecciones, las proyecciones en función del marco de referencia que se utilice si el WS-84 o... Vamos a ver, esto tiene que ver, ya te digo, en que podemos representar la carretera, la podemos representar de un color o de otro. Vale, 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 que no es el marco de referencia geodésico ni nada que tiene que referencia... No, 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 no. Mira, vamos a ir a lo que es otra vez a la configuración. Y dentro de la configuración hay un icono con una paleta y pone estilos de representación cartográfica. Ahora, abriremos los estilos de representación cartográfica y entonces a un lado tenemos todos los estilos disponibles y en el otro los que nosotros hemos pasado a nuestro sistema de ordenador. Hay algunos que vienen ya por defecto. Los que quiero que carguéis ahora es uno que se llama Inline Validation. Es el que os estoy señalando ahora con el ratón. Otro es el Missing Maps. De hecho se llama Missing Maps y AuthMapper Validators. Estos son dos estilos de representar el mapa algo distinto. Se parecen un poco, pero no son iguales. Y después lo que también quiero que os descarguéis es uno que se llama HDM. Os dejo un momento para que tengáis tiempo de poder descargar estos tres estilos de representación del mapa. Ya os digo, aquí lo único que hace es, bueno, el Inline Validation está muy claro que lo que hace es ir observando lo que nosotros vamos mapeando para comprobarlo con un sistema de control de errores, igual que hace el sistema de detector de errores del ID. El Missing Maps lo que nos hace es colorear algunos errores, colorearlos ya de forma distinta para que nos llamen la atención. Igual que el HDM, el HDM también es un estilo de coloración básicamente de edificios y carreteras que nos permite detectar cuando alguna cosa se sale de lo que esperaría. No quiere decir que estemos detectando errores. En algunos de ellos, por ejemplo, lo único que nos hace, lo veremos ahora dentro de un momento, es pintarnos de un color distinto un edificio si su etiqueta es distinta de Building Yes. Es decir, si nosotros ponemos una etiqueta Building House, nos va a saltar de otro color. Con lo cual nosotros, a un simple golpe de vista, vemos que allí hay una casa, un edificio que se ha etiquetado como casa en lugar de como edificio. Pero, perdona, perdona, yo aquí, va a lanzar, por lo menos para mí. Voy a lanzar. Sí. Si todavía no, no, todavía no he empezado, os estoy dando tiempo para que os descarguéis los... Sí. Los destinos de representación. Estaba buscando el primero y ya llevaba media... No, 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 no he empezado todavía a deciros cómo se utiliza. Ah, perdón, perdón. O sea, en... Estaba hablando tiempo. En line... En line... En line... En line validation, missing map... Y el otro es lo que se llama HDM. El missing map y un mapper a lo bajo dos veces. No. Es igual, no importa. El otro, repite el tercero por... HDM. De Dinamarca, M. Esto está por lo enalfabético, ¿no? Sí. Debería estar en los orden alfabéticos. Sí, yo lo veo. El HDM. Ah, sí, 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 sí. Un poco más abajo del Forrest. ¿Vale? Se puede utilizar también el buscador de arriba. Tiene una lupita. Pones ahí, escríbete, buscad el tirón, el estilo. Una recomendación que el otro día nos la di y la tenía que haber dicho, es que en esta misma pantalla que vemos de preferencias, la lista de la izquierda, abajo del todo, después cuando ya te sales de la lista, hay una casilla para marcar modo experto. Marcar la casilla modo experto, porque os permite hacer más cosas y los menús también son un poco distintos y aparecen más cosas. O sea, que marcar el modo experto y ya podéis marcar el aceptar. ¿Estamos todos a punto? Bueno, lo que, vamos a ver, yo lo de hoy lo he preparado todo a base de imágenes de errores que he encontrado. Os dije el otro día que hay una forma de guardar la información que nosotros vemos en la pantalla, guardarla en nuestro ordenador. Entonces, yo he ido guardando teselas que contenían errores en mi ordenador. Y ahora lo único que voy a hacer va a ser abrirlas. Entonces, yo no voy a trabajar para nada con los datos directamente de OpenStreetMaps y por eso, después, cuando haya hecho correcciones y tal, no los voy a subir. Yo tenía una pregunta al respecto de lo que estás hablando. Porque me salió una cuestión de conflictos y entonces me guardé la tesela y demás. Y al final me quedé atascado. Y la pregunta concreta es, si yo trabajo, me guardo una tesela y hago cosas en esa tesela y después las subo, si entre que yo he estado haciendo esas cosas en el local, ¿qué ha pasado con esa tesela en el hot tasking? ¿Está reservada o puede ser que alguien esté haciendo cambios y luego yo suba la tesela con modificaciones y lo que haga es liarlo? Bueno, en principio se supone que el tasking manager te guarda la tesela hasta que tú dices que dejas de mapear o hasta que pasan dos horas desde que tú has empezado. Entonces lo suyo sería, una vez guardado, pues tú mirar a ver cómo lo solucionas y tal y después lo que tendrías que hacer es ir otra vez a la misma tesela y descargártela por si alguien la ha modificado entre medio porque si no te aparecerán los conflictos. Esa pregunta la dejo pendiente. ¿Cómo resolver los conflictos? Porque me salía la pestaña de conflictos, me salía el plugin de conflictos, pero no veía los conflictos, que si no me salía un mensaje de que había eliminado un punto. A ver si al final tenemos tiempo de hablar de los conflictos o si no lo hablamos otro día. De acuerdo. Vamos a ver, ahora yo abro una ventana en la cual están, es una carpeta en la que ya tengo guardados los errores que quiero que veamos. Vamos a empezar por el primero. Bueno, esto de lo que vemos aquí es una tesela de una tarea del hot. Nos llama la atención, por ejemplo, ya aquí una cosa de color amarillo. Como veis, vamos a ver, decíamos el otro día que aquí en el lado derecho tenemos las ventanas de lo que tenemos activo. En la parte de abajo del todo, veis que en estos momentos yo tengo activo los estilos de representación. En el lado izquierdo, en el menú del lado izquierdo, hay un icono con la paleta y entonces pulsando pues aparecen o desaparecen los estilos de representación. Estos estilos nosotros podemos activarlos o desactivarlos. Si yo los desactivo, estos dos que os he dicho que carguéis, veis como el edificio que estaba en amarillo nos cambia, en realidad está en blanco ahora. Pero si nosotros le damos a estos dos, pues cambia algún color, alguna cosa, pero en principio son cosas que nos ayudan. Aquí vemos que es un edificio, en primer lugar, que tiene nombre y en segundo lugar, cuando yo lo resalto, es un edificio que tiene nombre, que es el CDSU. Entonces, por esto nos lo resalta, porque dice, cuidado que ahí hay algo que no es habitual. Bueno, bueno, vamos ahora a ver, yo lo que quería enseñaros aquí en esta tercera es escuadrar los edificios. Le tengo un poco de manía a lo de escuadrar los edificios. Sabemos que no es una cosa que segura 100%, pero que la representación, las normas del OpenStyMaps dicen que hay que representar estos edificios mediante rectángulos de aspecto. ¿Cómo lo hacemos para saber si hay edificios que no tienen, perdón? ¿Cómo sabemos si hay edificios o no que tengan los lados que no sean escuadrados? El otro día os dije que descargarais un complemento que se llama Mapatóner. Lo veréis, está en la parte superior, aparece un menú, la parte de arriba superior en letras. Cuando nosotros lo abrimos, nos sale un mensaje de... No sé si me lo está tapando, hay un menú por aquí que me lo está tapando. Perdón, en algún momento intento desplazar una barra del menú que tengo por aquí. Cuando abrimos el Mapatóner hay un menú, el último nos dice seleccionar... Perdón, veo que no se abre en la ventana que estáis viendo vosotros, veo que no la veo. De otras maneras, si nos dices, ¿qué pones el IDOS de seleccionar? En el Mapatóner, en estos momentos, en la parte de abajo, el último del menú de Mapatóner dice seleccionar edificios no ortogonales. Cuando nosotros pulsamos sobre esto, mirad, nos han aparecido, en la ventana de lo que tenemos seleccionado, nos ha aparecido una lista en la que hay 22 vías, o sea, 22 edificios. Recordad que dijimos que en OpenStream Maps una vía son las líneas que unen los nodos, no es una vía de comunicación. Y vemos en la pantalla de la tesela, vemos que hay una serie de sitios en rojo, que son los que están seleccionados, que quiere decir que cada uno de ellos es un edificio que no está escuadrado. Voy a poner la imagen de fondo. Vamos a poner las imágenes de Dink. Bueno, tenemos las imágenes de Dink y podemos ver que hay edificios y estos edificios que están resaltados ahora no están escuadrados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ya digo, tenemos 22 edificios. Si yo pulso sobre un edificio, se borra todo lo demás que tenemos seleccionado. Entonces, bueno, tenemos que buscar un sistema práctico. ¿Cuál es el sistema práctico? Y ahora lo que hago es, haciendo clic en cualquier sitio en que no haya nada, elimino la selección, voy otra vez al mapa toner y le doy otra vez a seleccionar todos los edificios que no sean ortogonales. Ahora vamos a utilizar otro complemento que os dije el otro día, que se llama To Do, o para hacer, pendiente de hacer. Aquí, en el lado izquierdo, tengo un icono. Voy a eliminar, ahora, en este momento voy a eliminar uno que es el de verificar. ¿A quién no se refresca la pantalla tuya? La mía no se refresca. Por lo menos yo no la veo, no, no sale ni el mapa de fondo, ni... No se ve nada, no se ve lo que haces. Voy a intentar compartir otra vez. A ver, prueba, función de conversación. Aquí está. No sé por qué no refresca. Vale. Ahora, había otra cosa que estaba puesta en pausa y no tenía que estar en pausa. Bueno, vemos ahora todos los... Tenemos aquí una lista de edificios para que están pendientes de escuadrar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, yo lo primero que haré será, esta ventana de aquí ahora no me va a servir de nada. La ventana de los estilos. Por tanto, me voy al lado izquierdo, pulso sobre el icono de los estilos y desaparece la ventana de los estilos. Y, en cambio, voy a abrir una que está un poco más abajo, que veis una con una marcando un visto bueno, algo así, y marcando esta nos aparece una ventana. En el lado derecho se pone lista por hacer. En la parte inferior de la lista por hacer hay un botón que nos dice añadir. Cuando yo añado, veis, me han pasado todo lo que estaba en la ventana de selección, pasa todo a esta ventana. Esto quiere decir que en el momento en que yo elimine esta ventana de selección, porque ahí solamente voy a seleccionar un edificio, pues aquí los voy a seguir teniendo. Y no solamente esto, sino que tiene una función. Vamos a ver, aquí tiene una función que le llama Zoom, que nos va a aproximar al edificio que está resaltado ahora en la primera línea. Tenemos ahora solo un edificio resaltado. Bueno, lo único que tengo que hacer cuando veo este edificio es pulsar la letra Q y con esto el edificio está escuadrado. Si yo pulsara, en el momento en que los tenía todos seleccionados, si hubiera pulsado la letra Q, se hubieran escuadrado todos de golpe. Pero esto es una cosa que no me interesa. Entre otras cosas, pues porque un mapeador que no escuadra edificios, que se deja 22 edificios por escuadrar, es posible que no sea muy cuidadoso en su mapeo y que pueda haber edificios que no estén bien ajustados, que tengan otros problemas. Aparte de que también nos aparecen dos circulares y estos no los podemos escuadrar. Bueno, hemos escuadrado algún edificio pulsando la tecla Q. También podríamos hacerlo yendo al menú de herramientas. En el menú de herramientas también tenemos los nodos para poder escuadrar. Pero es mucho más rápido pulsar simplemente la letra Q. Cuando ya el edificio esté ya lo escuadrado, en la misma ventana de cosas por hacer, hay un botón que dice marcar. Cuando yo le pulso el botón marcar, lo que va a hacer va a ser eliminar de la lista el edificio que tengo ahora y pasarme al siguiente. Hemos eliminado el edificio, ha pasado al siguiente y me ha hecho zoom ya al edificio siguiente. Y entonces aquí también lo único que voy a hacer es pulsar la letra Q con lo cual se escuadra. Y así iríamos pasando cada uno de los edificios. Le doy marcar, cuando tengo el edificio en pantalla, pulso la letra Q. Hace un desplazamiento mínimo porque esto estaba casi casi escuadrado. Algunos quizás se apartan más de la normalidad que otros. Vamos haciendo lo mismo, pulsando, clicando sobre el marcar y nos va pasando al siguiente edificio. Bueno, aquí tenemos un edificio circular. Nos sale un edificio circular porque aquí lo que mira es si todos los ángulos son iguales. Aquí a veces cuando se construye un edificio circular, el programa no nos deja, nos construye un círculo, pero nos deja todos los nodos exactamente equidistantes uno de otro. Y esto hace que el programa que detecta los edificios irregulares también nos detecte este. En este caso lo que podemos hacer es pulsar la letra O y veréis cómo se desplazan un poco los nodos de este edificio. Y ahora continuamos. Bueno, vamos a ver otra cosa que en este caso no veo ningún ejemplo, pero que podría darse el caso. Podríamos ver que un edificio es mucho más grande o mucho más pequeño que lo que realmente nos ha dibujado el mapeador. ¿Qué haríamos entonces? Entonces lo que hacemos, lo primero es pulsar la letra Q para que quede perfectamente cuadrado o escuadrado. Y ahora, si nosotros queremos ajustar más porque es más grande o más pequeño, tenemos dos opciones. Una, veíamos el otro día que usando la letra X, oyendo el cartabón que está puesto aquí en la barra de menús de la izquierda, con cualquiera de las dos formas, lo que podemos es mover los lados y podríamos hacerlo más grande y ajustarlo más a la imagen que tuviéramos debajo, más grande o más pequeña. Podríamos con esto simplemente ajustarlo. Más cosas que podemos hacer. Podemos hacer también, cuando tenemos en modo señalar el puntero, tenemos un sistema de aumentar y disminuir el tamaño del edificio. Esto es pulsando al mismo tiempo las teclas Alt y Control, ves que cambia el cursor, el cursor nos cambia. Cuando tenemos el cursor de esta forma, si mantenemos el botón izquierdo pulsado del ratón, nosotros podemos aumentar o disminuir un edificio. También podemos reorientarlo. También podemos reorientarlo. Si pulsamos la tecla Control con la mayúscula, también nos ha cambiado el cursor. Entonces, ves, cambia el cursor y entonces pulsando también el botón izquierdo y moviendo el ratón podemos mover el edificio para orientarlo más. Estas son filigradoras que se pueden hacer con los edificios para ajustarlos más a la imagen y para escuadrarlos. Entonces, no tiene más truco que esto. Es importante que aprendáis a utilizar sobre todo la lista de cosas por hacer, porque nos facilita mucho, sobre todo cuando a uno le salen 100 edificios por escuadrar en una tesela. Pues, esto nos permite de una forma bastante rápida poder escuadrarlos de uno en uno, pero podemos escuadrarlos. Si tenemos que la lista de edificios no cuadrados nos sale una lista de cuatro y están todos más o menos cerca y nos vemos y tal, pues igual sí que teniéndolos todos resaltados, podríamos pulsar la letra Q y escuadrarlos todos de golpe. Vamos a pasar a otra imagen. Voy a borrar la tesela esta que tenía. Para ello, pues, marco el archivo que teníamos abierto, pulso sobre la papelera y debería, no, porque está resaltado esto. No quiere borrarse esto. Cuando uno comparte la pantalla se ve que no es tan fácil. Bueno, vamos a ver si nos carga otra imagen. Bueno, aquí vamos a ver la intención de esta tesela es que veamos qué pasa cuando los edificios están olvidados a días. Voy, para poder trabajar, voy a cerrar la ventana del todo con el icono que está a la izquierda. Lo cierro. Voy a abrir los estilos. Volvemos a tener aquí la pantalla de estilos. Si yo desactivo el Inline Validation y el Missing Maps, desaparecen unos triángulos que veíamos hace un momento. Estos triángulos nos estaban mostrando dónde hay un problema. El que está en rojo es un problema que es un problema de verdad. Es decir, no es aquello que puede ser o puede no ser. No. Este es un problema de verdad que es cuando un edificio está unido a una carretera. Una carretera o un sendero. Lo vemos aquí. Nos señala además cuál es. Tenemos otros en amarillo, los triángulos en amarillo. Los triángulos en amarillo nos señalan cuándo hay una cosa que podría ser un error. En este caso es la unión de un edificio con otro edificio. Si no tenemos activados los distintos estilos de representación, si vamos repasando toda la tesela, seguramente lo encontraríamos. No saldrá nunca. El de unir un edificio a una vía, a una carretera, a un camino, sí que nos puede salir como error al hacer la búsqueda automática de errores. Pero el de dos edificios unidos no nos saldrá nunca. Aquí vemos un edificio que está en amarillo. Como os decía antes, un edificio en amarillo significa que, cuidado, que pasa algo. ¿Qué ocurre? Pues mira, resulta que ocurre que a este edificio sí que le han puesto building yes, pero al mismo tiempo le han puesto nombre, edificio, name, edificio. Esto es incorrecto, lógicamente. Esto es un mapeador que lleva poco tiempo mapeando, que le han dicho que tiene que poner todos los edificios solamente como edificio y ha entendido que, como ha visto que había un sitio para poner el nombre, le ha puesto nombre. ¿Cómo solventamos este problema? Es muy fácil. Resaltamos la etiqueta. Esto es una etiqueta. Resaltamos la etiqueta y le ponemos borrado. Simplemente hemos borrado la etiqueta nombre. Le queda la etiqueta yes y, por tanto, pues ahora esto ya está correcto y ha desaparecido el color amarillo que tenía. Joaquín, tengo una pregunta al respecto. Tengo un edificio que pone building y el valor es house. Vending igual a house. Vamos a ello. Claro, hay etiquetas que a veces no entendemos. Yo lo que no sé es si esto quiere decir que es una casa que venden casas. A veces, vamos a ello. En estos casos, muchas veces lo que hago es ver quién lo ha mapeado. Vamos a ver, por ejemplo, este edificio, que es el que hemos eliminado ahora, el atributo de la etiqueta de nombre. Vale. Aquí en el lado izquierdo vemos, hay un icono en el que nos muestra, al lado derecho, vemos quién ha mapeado esto. Cuando ya vemos quién ha mapeado esto, podemos, además, si lo resaltamos, podemos mostrar la información. En mostrar la información, nos aparece la página de OpenStreetMaps de este mapeador. Vemos que es un individuo que ha hecho 11 ediciones. Es decir, es un individuo con muy poca experiencia. Vemos su nombre y tal. Bueno, yo a veces, cuando nos ponen que un edificio es una tienda de alguna cosa, si está en mitad de la nada, pues igual no me lo creo, menos si ha sido un mapeador inexperto. Pero yo si me ponen que es un banco y está en medio de una población, pues pienso que quizás es alguien de allí que lo ha puesto. Esto es difícil a veces de saber qué es lo que tenemos que hacer. Yo, más de una vez, opto por dejarlo tal como lo han puesto. Pienso que no es un error que pueda ser importante y, por tanto, normalmente lo dejo con la etiqueta que le hayan puesto. Si es el nombre del edificio, no, porque vamos a ver el nombre del edificio aquí en mitad de la nada, el nombre del edificio, y menos si se llama casa, pues no es correcto. Hay cosas que vemos a simple vista que son correctas y cosas que no lo podemos saber. Bueno, vamos a utilizar ahora un... ¿Qué quería enseñaros yo? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí veíamos antes... Primero voy a enseñaros el estilo HDM que os he hecho cargar. Ahora, si lo marcamos, vemos cómo cambian todo lo que son carreteras. Nos resalta mucho más lo que deja un poco de lado con menos importancia lo que son caminos y lo que son pistas y se mete más en lo que son las carreteras. Los distintos colores pueden ser, o por el distinto tipo de carretera, en este caso, por ejemplo, es una carretera secundaria, vemos que nos dice Highway Secondary, por esto tiene este color. Esta carretera, por ejemplo, es una no clasificada, pero nos la ponen... Esta también es una no clasificada, pero como podéis ver, esta es la única etiqueta que tiene es de no clasificada. En cambio, la otra tiene, además de no clasificada, nos dice que no está pavimentada. Por esto hay una pequeña diferencia de color. Esto es lo que nos permite el HDM. De todas formas, a mí, para estarlo viendo todo el rato, no me va bien porque ocupa demasiado espacio y molesta un poco para ver según qué cosas. Vamos a ver ahora qué hacemos con estos edificios que tienen su problema porque están unidos. Nos acercamos a él. Ahora, lo que tenemos que hacer es separar el edificio de la carretera. En este caso, yo lo que recomendaría es, primero, señalo el edificio. Ya lo tengo seleccionado, lo veo aquí al lado derecho, que está seleccionado. Manteniendo pulsada la tecla Control, yo puedo también seleccionar, añadir a la selección el nodo MC. Vemos ahora aquí al lado derecho que tenemos la carretera seleccionada y también el nodo. Cuando ya tenemos esto, las dos cosas seleccionadas, o puedo ir a Herramientas. Y en Herramientas tenemos una que nos dice despegar las dos vías. Estamos viendo dos vías, una que es la carretera y otra que es el edificio. O, tal como nos indica aquí, simplemente pulsar la letra G. Si pulsamos la letra G, también se separan las dos vías. Se han separado, pero nosotros la vemos igual. Pero en estos momentos nos queda solamente un nodo. Y es el nodo que pertenece a la vía. Por tanto, yo ahora puedo simplemente con el ratón arrastrar este nodo. Y vemos que aquí ha quedado un nodo, porque, bueno, de hecho, al separarlo se crea un nodo en cada una de las vías. Y lo que sí habría que hacer ahora es señalar este nodo y, como este nodo no sube para nada, borrarlo. Esto es lo que debemos hacer en todos los sitios en los que nosotros vemos un triángulo rojo que nos dice que está pegado. En los edificios, pues en los edificios, pues, se supone que tenemos que hacer algo parecido. Señalo una vía, está señalada, es un edificio. Pulsando la tecla Control al mismo tiempo, pues, este nodo lo marco. Tenemos los dos seleccionados y ahora pulsando la letra G se separan. Y me queda un nodo resaltado. Que si lo desplazo, pues, ya lo tengo separado. Este nodo, como no me va a servir de nada, lo elimino. Después, aquí nos vendría el tema de ajustar los edificios al tamaño que tienen, escuadrarlos y tal. Vamos a ver, en esta misma tesela, vamos a ver los edificios que no están escuadrados. Abrimos el menú Mapatoner y seleccionamos los edificios no ortogonales. Nos han salido 38. Además, nos dice aquí de quién es el último que ha tocado un edificio de estos, ¿no? Bueno, en este caso lo que queríamos sería, pues, bueno, pues, para trabajar un poco mejor. No nos hace falta saber qué lo ha hecho. No nos hace falta los estilos de coloración. Y tendríamos aquí toda la lista de edificios. Si activamos la ventana de cosas pendientes... Vale, ahora aquí es que nos han quedado todas las... Nos ha quedado lo que estaba antes y que no lo hemos borrado. Tiene que haber algún sistema. Hay algún sistema para borrarnos todos de golpe, pero... Marcar, marcar todos. Ya está. Bien. Estos quedan de la ventana de antes. Ahora vamos a añadirlos. Los que están aquí tenemos 60... 60, no 40, porque hay dos de antes. Y entonces aquí iríamos repasando uno a uno con el zoom para empezar, usando la tecla U y marcando. Y así iríamos escuadrando todo. Cuidado que aquí hay uno que está pegado todavía. Tenemos ahora el edificio resaltado. Con la tecla Control yo puedo seleccionar el nodo. Con la tecla G lo separo. Y ahora separo un poco el edificio. Y así iríamos haciendo. Bueno, repasar cuando vayamos viendo los edificios que no están escuadrados. Repasar que estén bien ajustados, que estén en su sitio. Porque ya digo que son puntos en los que podemos encontrar problemas. Vamos a otra que se va. No me deja borrar y esto al final me va a dar problemas. Dejo de compartir un momento. A ver si ahora consigo yo cerrar estas ventanas que no... Ahí está. Ahora sí que puedo eliminar y ahora vuelvo a compartir. Bueno, tenemos aquí ya la pantalla limpia. Vamos a abrir otro... Vamos a ver si me deja. Sí, me deja. Vamos a ver más problemas que pueden aparecer. Aquí tenemos una pantalla, una casela. Si desde esta distancia que la estamos viendo no veo ninguna cosa importante. Pero si nos acercamos un poco más empezamos a ver... Yo porque lo sé, que si no lo vería, os lo prometo. En esta zona de aquí vemos que los edificios están en rojo. La línea, la vía que forman los edificios está en rojo. Y además nos aparece una nota encima que pone overlapping buildings. Esto quiere decir que aquí hay edificios superpuestos. Esto es una cosa que nos aparece solamente si tenemos activadas las... ¿Veis? Cuando si desactivamos el Inline Validation nos desaparece el mensaje este. Por esto, bueno, pues tener activados estos dos nos da una cierta ventaja. ¿Qué ha ocurrido aquí? Y creo que ha ocurrido que alguien se ha pasado de su tesela. Sobre todo esto es muy fácil. Con el host es más difícil porque, como veis, cuando te sales de la tesela, estás en una zona en la que ya ves que está caída de alta forma y que los mapas en el ID. Como lo único que tenemos es una línea muy fina, pues a veces te puede salir de la pantalla. Entonces, alguien se ha salido de la pantalla y ha dibujado edificios donde otro a su lado estaba dibujando edificios. En estos casos, lo único que podemos hacer es eliminar uno de los dos. ¿Cómo eliminar un cual sabemos que hay que eliminar? Pues intentamos eliminar, podemos eliminar el que está más bien ajustado a la imagen que nosotros vemos. También podríamos ir a ver cuál se mapeó antes. ¿Cómo lo veríamos esto? Yo he señalado ahora uno de los dos edificios. El que queda más a la derecha, diríamos. Vemos que está aquí, seleccionado, ese edificio está seleccionado. En la parte de abajo de su ventana hay un sitio que pone historial. Si yo pulso sobre el historial, me aparece quién ha trabajado en este edificio. Mira, aquí son los conocidos que están aquí en el... que son los que han trabajado aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sabemos quién y cuándo ha sido esto. ¿Cuándo ha sido esto? El día 1 de octubre del 2020 y el día 29, la última cosa que se hizo fue el día 29 de... Pero bueno, el primero que se dibujó fue el día 1 de octubre del 2020. Bueno, cierro esto y ahora marco el otro edificio. Este era uno, este es el otro. Vale, y también abro el historial. Cuando abro el historial, no, me ha salido el mismo edificio. Perdón. El otro se mapeó el día 30 de septiembre del 2020. O sea que este es anterior. Entonces, podemos decir, bueno, pues si este es el primero que lo mapeó, pues borramos el siguiente. ¿Cómo lo suprimimos? Pues cuando lo tengo resaltado, pulso suprimir y desaparece. Voy a buscar más, vamos a ver. Vamos a dejar unos cuantos edificios aquí, no los voy a borrar todos. Porque tampoco no es... Nuestra finalidad no es ahora dejarlo todo bien para poder subirlo, sino para poder mostrar lo que vamos haciendo. Bueno, tenemos en el menú de la izquierda, hay un símbolo de una V, de visto bueno, de validación. Cuando lo abrimos, lo pulsamos, nos aparece a la derecha una ventana de validación. Y nos dice, resulta de la validación. Y una tecla aquí para pulsar validación. Vamos a plantearnos primero qué es lo que distintos sistemas de validación que utiliza el host. Nosotros estamos dibujando. Y si una vez hemos dibujado, nosotros pulsamos el botón de subir, lo que hemos dibujado, el host va a realizar un pequeño análisis de lo que hemos modificado y vamos a subirlo. Pero solamente de esto. No de todo lo que hay en la pantalla. Es decir, que si no aplicamos el botón de validación que os decía hace un momento, lo único que se valida es lo que estamos subiendo, pero no lo que ya estaba. Por otra parte, si nosotros tenemos algo resaltado, aquí, por ejemplo, yo estoy marcando ahora los dos edificios. Los edificios que ya están. Si ahora yo pulso validación, como estoy haciendo, lo único que me está validando, está mirando si hay errores o no, es en lo que está resaltado. O sea, solo me está revisando lo que yo tengo seleccionado. Que aquí ya me dice advertencias. Abro advertencias con un doble clic. Edificios superpuestos. Sí, me ha encontrado y me ha dicho que tengo edificios superpuestos. Si yo no tengo nada marcado y pulso validar, ahora sí que ha mirado toda la tesela. No solamente toda la tesela, perdón. Mira todo lo que ha bajado. Lo digo porque a veces aparecen errores que están fuera de la tesela. Aquí, por ejemplo, me está marcando. Estas líneas que veis aquí en amarillo, un poco más amplias, yo puedo aquí en las capas, también veréis que hay una capa de errores de validación. Si yo escondo o hago aparecer la capa de errores de validación, veis que aparece o desaparece. Aquí hay un error que está fuera de nuestra tesela, pero como los datos están visibles, pues nos lo muestra también. Aquí nos dice que hay un cruce entre un camino y un cruce fluvial, pero nos dice que hay dos errores por esto. Yo puedo, mediante un clic, puedo abrir esto. Y se me quedan señalados un riachuelo y una senda y una vía terciaria. Lo que estamos viendo, ahora que me ha salido resaltado, pues vemos que aquí hay una senda, que es esta de aquí, que cruza una vía de agua. Si eliminamos esto, ahora están resaltadas las vías que forman parte de los errores. Entonces, esta senda cruza esta vía de agua y esta senda cruza esta vía de agua. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a ver, si yo lo que quiero, por ejemplo, aquí, es poner un punto solamente, un nodo, una de las dos vías. Entonces, tengo dos formas. Una es resaltar una vía con la tecla control, resaltar otra. Y, pulsando mayúscula aquí, me inserto un punto, un nodo. Otra forma sería, pues, simplemente vamos al modo de edición que tenemos aquí a la izquierda, en el que dibujar nodos, nos ponemos encima y vemos que se resaltan las dos vías y con doble clic dejamos un nodo y con esto solucionamos este problema. Vemos aquí que nos sale, bueno, pues, así, si ahora yo deselecciono el nodo este que he puesto y vuelvo a validar, veréis que ya solamente me sale un aviso de que hay un cruce. Tenemos aquí los edificios superpuestos. Y, en este caso, pues, nos dice que, bueno, pues, hay áreas superpuestas que, en principio, es lo mismo que los edificios porque los edificios, en el fondo, son áreas, ¿no? Y que hay un edificio con un ángulo casi recto, que quiere decir que habría que mirar a ver si hay que escuadrarlo. Vamos a pasar a otra. Como intento borrar una capa, me dice que sí, estoy seguro que quiero borrarla sin guardarla ni subirla. Y digo que sí, nos queda sin ninguna imagen. Y vamos a... Y vamos a... Vamos a ver. Ahí. Estamos... Tenemos una capa. Vamos a... En esta capa, lo que quiero enseñaros es que, a veces, hay edificios que, por la forma en que se han dibujado, aparecen muchos nodos. Para encontrarlo, yo le doy a la tecla de validación para que analice a ver qué errores hay en esta tesela. O sea, no nos va a salir el error de que hay muchos... De que un edificio tiene muchos nodos, no sale como error, porque esto no puede contarlo el programa, no sabe contarlo como. Pero nos aparece a veces, pues esto, dice, un edificio con ángulo casi recto. Pues esto quiere decir, pues que hay que... También lo hubiéramos encontrado si... De escolar edificios. Vamos a... No, no me voy a ir arriba porque... Bueno, nos dice que tenemos un edificio con 10 nodos y que tiene los ángulos casi rectos. Yo pulsando el botón derecho, aparece este menú en el que dice zoom a la selección. Pero vamos a hacer que... Me preguntan, por Jorge, al punto... Estános aquí haciendo para acompañarles, chica. Ah, pues no puedes hablar. Vemos ahora aquí el edificio en cuestión. Este es un edificio que tiene 10 nodos. Es un edificio que no le corresponde tener 10 nodos. ¿Qué problema se ha producido aquí? Yo creo que no puedo asegurarlo porque no me ha ocurrido a mí personalmente nunca. Pero yo creo que esto es un problema de que se ha querido crear un edificio con esta forma a base de hacer un rectángulo y después hacer otro rectángulo y unirlos. Entonces, por esto, en los puntos de unión nos han quedado todos estos nodos. Fijaos, por ejemplo, aquí. Yo ahora, para medir esto de aquí, lo que hago es le doy aquí a añadir. Voy a añadir una línea. Una línea que vaya desde este nodo hasta este. Y en la parte inferior, aquí en la parte inferior, me dice qué distancia es la que tenga. O sea, podéis ver que aquí tenemos dos nodos que están separados 11 centímetros. Desde el punto de vista de una cosa que funciona a base de GPS, pues es absurdo porque el GPS tiene una finura de metros. Entonces, aquí estamos poniendo más de lo que corresponde. Que además, por la imagen no podemos decir que realmente exista esta forma. Entonces, lo planteo que lo que debe hacerse en este caso es eliminarlos. Seleccionamos, podemos ir aquí. Con esto hemos seleccionado los nodos más la línea que yo he hecho y pulsando suprimir se borran. Vamos aquí, donde también me hablaba que hay un ángulo casi recto. Seleccionamos los nodos con una selección rectangular a base del ratón. Tenemos aquí que los dos nodos seleccionados. Pulsamos suprimir y han desaparecido. Una vez lo tenemos ya en el edificio como toca, con seis nodos, entonces lo que hacemos es señalarlo y pulsar la tecla Q con lo cual se escuadra. Hemos visto con esto que a veces detectar un edificio con ángulos que no están rectos nos lleva a veces a encontrar otros pequeños problemas. Es decir, hay pruebas que nos mandamos indirectamente. Cuando hemos ejecutado la validación, me dice aquí, aparte del edificio con un ángulo casi recto, vemos también que dice etiqueta extraña. Highway igual a crossing sin crossing. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, vamos a ver, hacemos con un doble clic se nos selecciona el nodo y ahora con un clic derecho puedo hacer zoom a la selección. Bueno, como vemos, por lo que está rayado, estamos fuera de lo que es nuestra tesela. Llegarla, nuestra tesela está aquí arriba y estamos trabajando aquí. Yo normalmente prefiero que no se trabaje fuera de la tesela. En este caso estamos trabajando con un solo nodo y bueno, pues se podría intentar. Una cosa que nunca, nunca debe hacerse es trabajar cuando no vemos el área. ¿Cómo puedo ver yo este área? Para ver al menos lo que hay alrededor, si ahora yo pulso bajar de internet, bajar lo que se corresponde con esta área. No me funciona. Lo siento, pero con la compartición de imagen no funciona. Vamos a ver con la... Si no, nos habría salido una ventana aquí que nos plantearía si queremos bajar una zona que es la que ocupa esta pantalla. Le diríamos que sí y veríamos toda esta pantalla. La veríamos igualmente, la veríamos como que la hemos descargado. Es decir, la veríamos como la tesela que tenemos asignada. ¿Qué problema ha habido aquí? Aquí en un momento determinado, con el ID, por ejemplo, había una vía y la otra se ha creado un error por pasar por encima. Y entonces, como solución del error, el ID nos propone poner un cruce. Y nosotros rápidamente decimos, claro, faltaría más, le ponemos un cruce. El problema es que un cruce para OpenStreetMaps, un cruce es un paso. Mira, si hubiéramos hecho al principio de, en los estilos de representación, poner el HDM, el HDM nos lo presenta con un icono así más grande, azul, y seguramente lo hubiéramos visto a primera vista. Si hubiéramos intentado ver cómo están las carreteras y tal, pues hubiéramos visto que aquí había un paso. Como no lo teníamos activado, pues sí que nos sale un icono distinto, pero mucho más pequeño. ¿Qué hacemos con esto? Aquí lo único que tenemos que hacer, esto es un nodo normal y corriente de las dos vías que tiene una etiqueta. Etiqueta que se llama Highway Crossing. Lo que nosotros queremos no es eliminar el nodo, porque entonces creerían las vías que se cruzan sin tener un nodo común. Lo único que queremos es borrar la etiqueta. Por tanto, vamos a donde están las etiquetas, que es esta ventana de aquí, y pulsamos borrar. Fijaos que lo que nos ha detectado el programa no es que había un paso de peatones donde no debía. Lo que nos ha detectado es, dice, bueno, hay un paso de peatones, pero no me has dicho si es un paso de peatones que está un poco elevado, que es rugoso, que es fino. ¿Cómo es este paso de peatones? Esto es lo que nos ha detectado el programa. Pues te digo que hay que ir muy finos a veces cuando no entendemos un mensaje de error, porque a veces el error en sí no es un error, pero nos está avisando de que por allí hay alguna cosa que no está funcionando bien. Vamos a intentar cambiar de pantalla. Borramos ahora aquí la tesela que teníamos. Vamos a buscar otra tesela. Bueno, pues en este caso volvemos. En este mismo tendríamos otra vez lo que son los muchos nodos para un edificio. Le damos al mapa toner, buscamos los ortogonales, nos da un edificio con 14 nodos. El edificio con 14 nodos, vamos a verlo. Este es un edificio con... Vemos perfectamente que aquí nos sobran, hay muchos nodos que no son habituales, ¿no? Y que realmente decimos que queremos ahorrar nodos, ¿eh? Porque los nodos ocupan espacio y ocupan tiempo. Entonces, los nodos que no sirven para nada, hay que eliminarlos. Entonces, en este caso, pues eliminaríamos los nodos usando la tecla suprimir, salta web, control-z, volvemos atrás. Vamos a eliminar los nodos que nos sobran. En este caso también. En este caso también. Y después los cuadraríamos con la flecha Q. Vuelta atrás puede ser o pulsando el atrás del menú de arriba o puede ser control-z. Hay un montón de atajos. Poco a poco se van conociendo y la verdad es que son mucho más rápidos. Hay alguna página por ahí que los datos, incluso con un dibujo de un teclado. Voy a cambiar de tesela porque esta ya no tengo nada más preparado para enseñaros los dibujos de esta tesela. Vamos a buscar otra. Aquí tenemos una tesela un poco, donde veis que hay poca información y poca cosa. Pero bueno, tiene su Q. Vemos que hay mucho nodo amarillo. Mucho triángulo amarillo. Estos teclados amarillos también aparecen cuando un nodo, en este caso este de aquí, está compartiendo dos vías. Aquí está compartiendo esta vía de aquí, que dice Natural Head, y está compartiendo esta vía de aquí, que nos dice Land Use Farm Plan. O sea, está compartiendo dos líneas y, bueno, es correcto, pero el programa dice Vigila porque a veces no es correcto compartir dos vías. Y por esto nos sale de amarillo. ¿Qué más tenemos? Vamos a activar el HDMI. Cuando activamos el HDMI, ya nos llama la atención algo más. Aquí, estas vías, si nosotros vemos la... A ver, perdón. Cuando nosotros vemos esta imagen, diríamos que esto es un campo simplemente, pero si nos ponemos aquí, nos dice que esto es una vía residencial, no es lo que nosotros diríamos que es una vía residencial, ya por lo que sabemos. Si quitamos las vías que hay pintadas encima, pues vemos que realmente estos son campos. Y si le queremos poner algún nombre que tampoco nos haría falta ni dibujar estas vías, pues lo que le poníamos sería track de pista, ¿no? Bueno, de entrada ya estamos viendo un problema que esto nos ayuda a verlo el HDM, el HDM que... El estilo HDM que le hemos puesto, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos... Aquí no se está apareciendo. ¿Sí? Una pregunta con el tema de las vías. No ahora sobre los errores, sino a la hora de marcar vías. Yo siempre pienso, ya una vez creo que me lo comentaste, que lo que queremos es localizar personas, ¿no? Que por distintos motivos, por motivos logísticos... Lo que queremos es una red de comunicaciones que nos permite llegar a las personas. Correcto, claro. Entonces, cuando yo me he encontrado en alguna tesera que quiero mapear, me genera la duda de si, vale, voy a marcar esta vía porque evidentemente va hacia un poblado o a un pequeño grupo de población y tal. Y después hay otras vías alternativas que no llevan a poblaciones, pero yo me pongo en el lugar, por ejemplo, si queda destruida la vía principal que lleva, debería de estar también marcada otra. Gracias. Gracias. Me tengo que ahora me he perdido. No sé si escucha, Luis. Te ha cortado la conexión. Vamos a ver. Intento contestarte. Yo creo que caminos hay que marearlos, pero no los vayamos a pasar. mapeando más caminos de la cuenta, como en este caso yo creo que se ha pasado porque no tiene ninguna utilidad mapear todas estas pistas. Ahora yo quería llamar la atención sobre una señal que ha aparecido aquí. Es aquí un prohibido. Vamos a resaltarlo y ver qué es este prohibido. Pues mira, esto es un nodo, porque estamos señalando un nodo, no estamos señalando María, es un nodo. Y el nodo tiene la etiqueta de Highway Track. Por ejemplo, el que ha mapeado, pues resulta que se le ha escapado a la mano y le ha puesto un... Lo siento, que se me ha ido la conexión. Ahora ya estoy dentro. Gracias. ¿Me has oído lo que decía o no? No, lo último no, lo siento. No, mira, yo lo que decía es que hay que, no sé, es difícil a veces, ¿no? Pero uno tiene que ir cogiendo pues el pino, el equilibrio para ver, de no mapear demasiados caminos. Alguno que igual no es imprescindible, bien, pero aquí en esta tercera, por ejemplo, hay muchos caminos que se nos podrían haber ahorrado de mapear, porque no llevan a ninguna parte en el uso del mapa. Bueno, ahora llamaba la atención sobre este nodo, este nodo que vemos que aquí nos vuelve a ser el mismo signo y el signo es porque la etiqueta del nodo es Highway Track. Un nodo no puede llevar la etiqueta Highway. Highway es una vía, no es un nodo. Entonces, aquí deberíamos borrar la etiqueta. Borramos la etiqueta, pero no borramos el nodo, porque si el nodo forma parte de la vía, pues no hace falta. Aunque, os diré que intentando ahorrar nodos, lo lógico aquí sería solamente poner un nodo aquí y otro aquí. Esto es una reta, no hace falta ponerle nodos entre medio. Todo lo que se pueda solucionar con dos nodos, como aquí, de ir desde aquí hasta aquí, con dos nodos tenemos suficiente. No hace falta ponerle ninguno intermedio. Bien, borramos la etiqueta, pues simplemente resaltando esto y pulsando, perdón, borramos la etiqueta. Aquí borraríamos el nodo. Teniendo la etiqueta Highway, pues nosotros borramos la etiqueta y desaparece la etiqueta y el símbolo. Aquí nos ha aparecido algo que... Aquí hay algo raro, por lo que puso sobre aquí el icono no se marca. Cuando yo lo selecciono, entonces hago una ventana de selección. Digo, voy a seleccionar todo lo que hay aquí dentro. Y me dice que hay dos nodos. No hay uno solo, hay dos. Entonces lo que voy a hacer va a ser borrar el que está fuera de sitio. Estaba en la vía. Control Z. Pues entonces... Bien, lo veremos luego. Porque yo... Es que ya me lo sé. Aquí lo que pasa es que hay un nodo que está junto a la vía, pero no está dentro de la vía. Bueno, entonces, pues... Nos aparecen nodos... A veces nos aparecen símbolos de que dicen cuidado que aquí hay una cosa que es arronía. Vamos a ejecutar... Vamos ahora... Elimino el HDMI y voy a ejecutar la validación. Ejecuto la validación y me dice Advertencias 1. Incorrenta etiqueta highway en un nodo. Voy a... Voy a él... Que es este de aquí. Y lo que hago es borrarle la etiqueta. Ahora sí. Tenía saltado aquel nodo y por esto solamente me ha validado aquel nodo. Esta es la pantalla de... De errores que quería ver yo. Vemos aquí que, en primer lugar... La primera lista es una que pone Errores. Un disco en rojo. No es una advertencia. Es un error. Esta hay que solucionarlo. ¿Cuál es el error? Dice Hay vías superpuestas. No puede haber dos vías superpuestas. Entonces Vamos a... Aquí me las... Con un doble clic las selecciona, me las pasa donde está la selección y si el botón derecho suma la selección me lleva hasta aquí. Bueno, volvemos a estar un trozo fuera de la... Fuera de la tesela y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Vamos a ver. Ahora aquí tenemos marcada... Tenemos marcadas dos vías. Tenemos una pista. Bueno, ahora... Lo estamos viendo ahora. Disculpe. Cuando yo marco las dos... Cuando están las dos me marca este trozo de aquí y todo esto de aquí. Entonces con esto esta de aquí la veis que se pone más... más roja. Esta es una y la carretera es otra. Esta es la carretera. Es decir, tenemos una carretera que hace así y una pista que hace así. Y el trozo este de aquí tiene dos... dos tramos que tiene una vía sobre la otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. No sé si... No sé si me va a descarnar el margen. Antes no me lo he hecho. Ahora sí. Vale. ¿Veis? En estos momentos estamos viendo la parte que vemos un poco más clara. Esta es la tesela que ya tengo descargada. Y la parte rectangular es lo que se ve en mi pantalla ahora y que es por lo tanto lo que se supone que yo quiero descargar. Le digo que sí que quiero descargar esto y lo descargo. ¿Veis? Ahora ya hemos recortado el trozo que había de tesela y ya estamos dentro de toda la imagen. que teníamos antes que... Toda la imagen descargada. Decíamos que tenemos aquí una vía y aquí arriba tenemos otra que también baja hacia aquí. En estos momentos yo lo que voy a hacer va a ser eliminar la carretera y cuando elimino la carretera veo que estaba duplicada la carretera de arriba y que además estaba sobrepuesta a esta. Ahora esto ya va a desaparecer en la validación pero va a desaparecer ya el error. Ya no existe el punto rojo que el error porque ya le he eliminado lo que es la... lo que era la superposición de dos imágenes. ¿Qué más podemos ver de aquí en esta pantalla? Nos dice nos dice la la lista de validación escondo lo que es la luz escondo los estilos de de coloreado porque así tengo esta ventana más grande la ventana de resultados de la validación. Me dice nodos primero me dice cruce de un camino y curso fluvial vamos a analizarlos todos cruce del camino y un y el curso fluvial hay un punto pues bueno pues me dice que aquí arriba hay un cruce entre los dos y aquí abajo hay otro lo solucionaríamos como hemos visto antes aquí tenemos el este es un camino esta es una vía fluvial cuando los deselecciono lo vemos en su color la pista esta que llega hasta la otra parte del canal y el canal pues se cruzan sin sin que haya un nodo común a ellos volvemos a tener una etiqueta highway en un nodo es lo que ya hemos visto antes una etiqueta highway en un nodo lo que podemos hacer es simplemente borrar la la etiqueta del nodo y nos queda el nodo sin más ahora deseleccionamos todo volvemos a hacer la validación y nos dice que hay nodos desconectados sin etiquetas físicas dos estos nodos están por ahí perdidos sin que tengan ninguna etiqueta que nos diga nada vamos a a verlos los tenemos aquí desconectados parece que están conectados a a una a una vía pero cuando lo aumentamos mucho vemos que no que este nodo está por ahí huérfano como lo hemos quitado el highway pues se ha quedado un nodo huérfano aquí sin que sin que tenga etiqueta y nada y por tanto nos lo detecta como una ronda nos ha desaparecido ya de aquí de la ventana de validación vamos a buscar el otro botón derecho y zoom y aquí pues nos está ocurriendo lo mismo es decir había un un nodo con la etiqueta highway que nosotros hemos borrado la etiqueta para que el nodo huérfano más más cosas es que es nunca es nunca acabar con los errores una pregunta rápida cuando por ejemplo en una vía que se ve perfectamente que recta como la que hemos visto antes todos los nodos que hay intermedios es mejor dejarlos o quitarlos nosotros en principio nosotros no lo vamos a hacer pero es posible que te encuentres ciertas vías en las que estén hechos ¿se podrían quitar explicándolo? se podrían quitar yo normalmente a menos que haya muchísimos a veces mira si hay cantidad si hay vías con muchísimos nodos que podemos podemos ir a una ahora cuando tenga cargado una imagen podemos ver en las herramientas en el menú de herramientas hay uno esto que estoy señalando ahora que dice simplificar vía simplificar vía quiere decir eliminar los nodos que le sobran yo he visto vías pasar de 50 nodos a pasar a 10 ¿no? porque a veces tenemos la tendencia de decir no, no, no es que quiero que se parezca muy bien el camino al camino que sigue y tal no tiene mucho sentido para un mapa que vamos a utilizar para gps y tal entonces bueno yo normalmente no lo elimino pero cuando lo mapeo lo mapeo con menos con menos nodos vale gracias haciendo eso fue perdón haciendo eso de eliminar nodos con la herramienta hasta que has dicho con las mayúsculas y griega claro la vía que se lo hice salía de mi tesela era una vía que digamos larga pero era una maraña de nodos que hacía hasta desagradable a la vista entonces no borréis nada fuera la tesela entonces lo que hay no es que hice como la vía se salía le hice un control mayúsculas y y le simplifiqué en nodos pero claro se salía y entonces al salirse fue cuando me empezaron a dar conflictos claro en estos casos lo que podemos hacer si quieres simplificar la vía es cortarla cortarla por el límite de la tesela corta la vía y solamente simplifica la parte que está dentro de tu tesela bueno vamos a ver aquí tenemos otra 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 tesela vamos a darle al botón de validar estamos a ver errores dos vías duplicadas y vías superpuestas es lo mismo la duplicada que superpuesta la vemos largos aquí aquí nos marca cuál es la vía que la vía que está duplicada superpuesta entonces nos acercamos a ella y yo una cosa que hago muchas veces es cuando estoy trabajando sobre esto como se ha puesto más grueso para que puedas ver exactamente dónde está el error y tal lo que hago es ir a las capas y la primera capa que pone errores de validación la oscuro o la cierro y vemos aquí esta vía nos dice que está duplicada ¿qué vemos de especial en esta vía? nos acercamos mucho y lo vemos no vemos nada no vemos nada a menos que nos fijemos mirad aquí aquí vemos el tamaño de un nodo normal veis este de aquí el tamaño es el tamaño de un nodo normal los nodos normales son más pequeñitos los nodos que unen dos vías son más grandes esto lo vemos aquí lo vemos podríamos verlo en cualquier otro punto por ejemplo cuando estamos aquí vemos que los nodos van nodos pequeñitos y pum de golpe hay un nodo más grande porque se le une otra vía y aquí lo que tenemos es que todos los nodos son grandes en cambio yo marco aquí y cuando voy a la selección me sale solamente una vía de 21 yo puedo ahora que tengo esto aquí resaltado volvía con la tecla control además seleccionar un nodo y tengo la senda y un nodo y ahora puedo pulsar la letra G que quiere decir que me ha separado porque ya que es un nodo que dice que es grande que quiere decir que tiene varias cosas pues y cuando yo lo separo vemos que es que debajo hay otra hay otra senda realmente se ha dibujado dos veces o se le ha puesto nombre dos veces a lo mismo y esto nos genera un error que verlo a simple vista no digo que sea imposible pero casi ¿cómo solucionamos esto? vamos a ver y ahora con control Z vuelvo atrás y con control Z otra vez vuelvo a unir las dos vías es decir que ahora tenemos las dos vías si yo yo podía resaltar solamente una y como tengo una si yo pulso ahora suprimir ha suprimido una y la otra ha quedado como podéis ver ahora ya los nodos son pequeños no son nodos grandes ¿veis? aquí la diferencia entre un nodo grande y un nodo pequeño es decir que como están perfectamente superpuestas yo lo único que hago es suprimir una de ellas y con esto si ya me ha desaparecido de la ventana validación ya ha desaparecido vamos a ver otra bueno volvemos a ver aquí cantidad de triángulos amarillos hay edificios unidos hombre yo de edificios siempre separo aquellos que están unidos solamente por un punto es decir es absurdo decir que comparten solamente un punto de contacto entre dos edificios o están juntos o están separados un edificio en el que ya comparten dos nodos y toda una pared pues decir pues bueno pueden estar juntos ante la duda y como tampoco no podemos decir muchísimas cosas a partir de las imágenes yo a partir de esta imagen decir si están unidos y tienen dos dos tejados o como son tampoco no lo puedo decir entonces muchas veces cuando están unidos así los edificios que ves que ha sido a propósito que se han unido yo muchas veces los dejo si están unidos solamente por un por un punto pues entonces no bueno aquí vemos que hay otros hay otras etiquetas claro aquí hay una etiqueta ¿no? poner AICA turístico vamos a ver un nombre así tan específico yo pienso que posiblemente lo ha puesto alguien que sabe lo que está lo que está poniendo nunca se me ocurrirá quitar una etiqueta de estas o por ejemplo esta etiqueta de hospital ¿no? esto es TDS prisión rutana pues pienso que puede ser un hospital de una prisión puede ser ¿no? ¿por qué no? tiene una forma que podría serlo entonces nunca nunca queréis pasaros en cuanto a decir no, no es que solamente se puede poner el edificio sí y nada más no vamos a ser muy muy benevolentes o vamos a dejar pensar bien la gente y pensar que el que ha puesto esta etiqueta es muy posible que supiera lo que lo que estaba haciendo vamos vamos a ver otra vamos a ver más tenemos esta vamos a ver todo esto son son TDS que he ido viendo en un plato pues igual de tres semanas o sea esto es lo que se ve en el día a día y y son cosas que yo creo que bueno que vosotros podéis por eso si encontráis un error de estos igual que si encontráis un error descualado pues hay errores que creo que debéis debéis eliminarlos entre otras cosas porque he dicho siempre que lo de pensar que vendrá un validador después a veces y antes no porque hay muchos proyectos por ahí que han quedado pues que la mitad están validadores y la mitad no lo están vamos vamos a ver en esta en esta en esta tesela lo primero que hacemos es ejecutar el y el validador nos dice que hay ocho advertencias con un doble clic hay una que se pone ángulo agudo camino y edificio que se cruzan la vía que termina en un área y un nodo externo próximo a a otra cantera vamos a empezar con el ángulo agudo esto es una cosa que veréis más de una vez ángulo agudo quiere decir que hay una carretera que hace un ángulo tan agudo que un coche no puede dar la vuelta o que es difícil que pueda dar la vuelta que a veces puede ser correcto sí pero a veces también encierra otras cosas vamos a ver que que encierra esto aquí nos marca una vía que tiene un ángulo agudo y aquí nos dice que esto es un ángulo agudo pero claro tú te lo miras y dices ¿y qué ángulo agudo hay aquí? te lo miras más de cerca y sigues diciendo ¿y dónde está el ángulo agudo? pero 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 mirad las flechas nosotros podemos hacer que las que las vías tengan flechas y normalmente cuando hay los errores pues surgen la flecha de la dirección en la que se ha dibujado vemos aquí de aquí a aquí aquí hay una flecha de aquí a aquí hay un nodo y hay una flecha que va en otro sentido de aquí a aquí entonces si yo me pongo sobre este nodo y lo arrastro resulta que es que sigue en un ángulo agudo hay un ángulo de cero grados o de 360 como queramos ¿no? alguien que ha ido dibujando pum y al llegar aquí sin querer la vuelta para atrás ya ha dejado uno atrás entonces este hay que hay que borrarlo y esto no ha salido como que hay un no le da otro nombre el único que dice es cuidado que hay un ángulo muy agudo ¿eh? y la solución es esta es ver si realmente es porque porque a veces podemos tener pues simplemente que es un camino que viene y se vuelve otra vez para otro sitio ¿no? y aquí nos daría el error de que esto es un ángulo muy agudo ¿no? aquí en lo que hemos visto no era el caso ¿eh? entonces bueno pues cuidado porque a veces nos dice una cosa y lo que encontramos es otra que no que no es lo que buscábamos pero que también es un ángulo tenemos aquí un camino que cruza el edificio vamos a que nos aproxime al sitio en cuestión y lo vemos aquí lo he marcado aquí con estas líneas de con este color amarillo y vemos que realmente pues hay un camino ¿eh? un camino que cruzaba en este caso una pista de este color que cruzaba bueno pues tenemos que arreglarlo tenemos que ver que cuál es la que está fuera de sitio que es lo que está fuera de sitio la verdad es que aquí no se ven ni la teníamos que buscar otra imagen para ver en qué imagen ha salido el ha salido aquí vemos aquí vemos está en el edificio y la vía ¿no? y bueno pues lo que hay que hacer primero como mismo es desplazar desplazar el edificio seguimos mirando los resultados en la validación una vía termina en un área esto en sí no es un error ¿eh? vamos a ver dónde está aquí la vía termina en un área en principio es una línea que delimita el área y la vía igual que el camino cuando cruza sobre una línea de estas no debería tener un nodo que uniera una cosa con otra pero bueno que es por esto que a veces no sale un triángulo amarillo pero y tampoco debería terminar en ella pero bueno que termine aquí un poco más arriba o más abajo no es tampoco un problema no es un error que haya que solucionar los los caminos que acaban en áreas los podemos dejar siempre y cuando cuidado porque también un área también es un edificio pero entonces ya normalmente nos lo marca con que es un edificio el área donde termina vemos aquí otro que nos dice nodo extremo de vía próxima a carretera estos tenemos que mirarlos aquí hay un montón como podéis ver tenemos que mirarlos porque porque estos son muchas veces vamos a ver uno de ellos son vías que han quedado sin unir aquí por ejemplo cualquiera que mapee dirá pues aquí lo único que hay que hacer y que realmente lo que toca es unir los dos pongo uno sobre el otro y o podemos ir a herramientas y nos pone unir los nodos o bien como les dice aquí simplemente pulsando la tecla M en el teclado se van a unir estos dos nodos o están unidos si yo muevo el nodo estoy moviendo las dos vías y en muchos casos no se ocurre a esto nosotros veremos que pues hay han quedado nodos que a veces han quedado muy 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 cerca de una vía aquí vemos también lo mismo se ha marcado hasta aquí la vía pero no se ha unido al nodo cuando unimos uno a otro también tenemos en las herramientas tenemos una herramienta que nos dice ajustar la vía al nodo entonces con esto unimos el nodo a la vía y están unidos también podemos simplemente pulsar la letra H perdón la letra J que lo ponía allí podemos seguir buscando a ver pero en el fondo cuando nos dice que hay que hay nodos que están próximos a una vía pues nos indica casi siempre nos indica esto a veces sí que hay que mantenerlo separado pero en muchos casos lo que quede es simplemente juntarlos vamos a ver otra otra tesela bueno también vamos a ejecutar el validador porque son cosas muy difíciles de ver así de vista y nos dice que hay vías superpuestas como veis se nos ha seleccionado y puesto en color rojo todo esta día y aquí un un pequeño disco que nos dice que aquí es donde está el problema y cuando lo seleccionamos más vemos que el problema está justo en este tramo lo primero que hacemos es vamos a ver ya que está en este tramo vamos a ver qué pasa cuando yo selecciono solamente ahora están seleccionadas las dos aquí y aquí si yo me pongo sobre esta y hago clic sobre esta solamente se selecciona una parte bueno estamos viendo pues que esto es una vía terciaria y que llega justo hasta aquí hasta el nodo del río cuando yo hago clic sobre que la vía terciaria llega hasta más allá es decir que todo este trozo está duplicado hay una encima de otra tenemos que eliminar el tramo de vía que esté que esté duplicado pues qué hacemos tengo seleccionada la vía control y seleccionar o sea clic con el ratón tenemos ya la vía y el nodo seleccionados pulsamos la letra G para separarlos o bien vamos a herramientas y en herramientas encontraremos también despegar las vías y cuando ya lo tenemos así pues entonces nos vamos al nodo y los separamos ahora vemos que esto corresponde a esta vía esta vía es la que tenía un trozo de más y ahora lo único que hacemos es borrar este nodo con esto nos queda ya nos desaparece el error porque ya no hay una superposición de vías más cosas es que no se acaba nunca se acaba nunca pero sí que vamos a acabar eh no os preocupéis vamos a ver tenemos ahora aquí vamos a activar el es que yo siempre normalmente cuando entro en una tesela o una cosa que hago cuando voy a validar lo primero que hago es activar el modo HDMI con el modo HDMI vemos con más detalle las carreteras y aquí ya nos llama la atención una cosa ¿no? estás aquí aquí pone algo pone continúe ¿por qué pone continúe? cuando yo selecciono la carretera aquí me pone que que me dice Highway Terciary Name continúe es decir tiene una etiqueta nombre una vía puede tener un nombre porque hay muchas vías ya sean caminos sean carreteras y tal que tienen un nombre ¿no? y está se puede poner el nombre entonces lo lo que te hace el el hdm aquí es mostrarte bien el nombre para que tú veas que es una una vía con nombre a veces encontraremos pues nombre de carretera o cosas así ¿no? sí que en ocasiones encontraremos RN 524 cuidado no es lo mismo no es lo mismo tener una carretera que se llama continúe que una carretera que es la R250 ¿no? el continúe esto es un error lo que vemos muy claro que esto es un error del del mapeador y por tanto para solucionarlo lo que vamos a hacer va a ser eliminar la etiqueta de 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 nombre el nombre que le haya puesto en este caso vemos que pone one way no cuando estamos mapeando carreteras por definición consideramos que una carretera es de doble sentido entonces normalmente no hace falta poner el one way que quiere decir sentido único no y lo reservamos para cuando son tramos de carretera o cuando son calles o tanques son de sentido único pero ponerle el one way no 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 tiene no tiene no tiene más sentido ¿eh? vamos a ver aquí a ver si vemos alguna cosa más vamos a ver el le hemos quitado le hemos quitado el nombre me parece que había alguno en algún sitio voy a volver a ponérselo bueno aquí vemos que al si si desactivamos el hdm no aparece el el continuo vamos a ver bueno aquí a veces hay clavos muy cortos cuando nosotros vemos un error de estos de que se ha puesto un nombre no que sea así a veces es útil ir a buscar esto es un buscador es un buscador que nos sirve para buscar elementos yo aquí podía ir a buscar name igual a continúe o podía ponerle igual a cualquier nombre cualquier nombre sería pues poniendo esto ¿no? y me salen marcadas en rojo todas aquellas carreteras que tienen puesto el nombre ¿eh? porque me han salido otras otras cosas que no hay que ponerle el continúe name igual bueno aquí se me han resaltado las carreteras que tienen como nombre continúe que son más de las que yo había visto así inicialmente ¿no? como sabemos que esta etiqueta es incorrecta y que en cualquier sitio donde esté pues vemos aquí tenemos todas las todas las vías que tienen el nombre de continúe algunas de ellas muy cortas con dos nodos porque a veces son conexiones entre dos vías entonces lo que podemos hacer en estos casos está bien porque cuando miramos aquí me dice que hay ocho vías que tienen ir una por una pues bueno podríamos ponerlas en el en el todo o en la lista de cosas por hacer o en este caso en este caso hay que ir con mucho cuidado con esto pero en este caso sí que podemos ir a borrar todas las etiquetas continúes de toda esta lista entonces si opulso borrar se borra la etiqueta de todas y entonces ya ninguna de estas tiene la etiqueta continua con esto las hemos eliminado todas y solventamos el problema de una atacada pero hay que ir con cuidado porque a veces podemos crear otros problemas intentando solventar alguno bien vamos a ver otra vamos a ver otra tesera queda un poco así bueno vamos a ver desactivamos el el hdm y le damos a la validación nos sale una advertencia dice vía que se intersecciona con ella misma yo la veo aquí veo una una vía que ha quedado resaltada con un con un punto aquí y vamos a hacer zoom a la zona estamos en una vía de aquellas que es un poco complicada bueno aquí sí que vemos que esta vía tiene por aquí un apéndice entonces ¿qué significa esto? esto significa que seguramente la vía tiene este sentido hacia aquí llega hasta la vía tiene este sentido hacia aquí aquí rebota se vuelve a cerrar y se vuelve a cerrar y entonces dice que se intersecciona con ella misma vamos a hacer pues lo que hemos hecho antes señalamos la vía con la tecla control marcamos el punto que vemos en el que están conectados tenemos la senda y tenemos el nodo resaltados pulsamos la letra G y tenemos el nodo que está separado y vemos que aquí pues vemos el problema que se producía ¿no? se producía un problema pues porque había una superposición en este caso nos daba como intersección de las mismas porque había veis aquí este nodo estaba sin pegar teníamos esto pegado a este pero este estaba sin pegar entonces había más que una superposición pues había una intersección vale la solución en este caso va a ser pues eliminar estos estos tramos vamos a abrir un par de cosas más eliminamos eliminamos abrimos otra ahora aquí sí que vamos a activar el hdm porque lo que quiero que veáis precisamente es aquí esto que estamos viendo así es más grueso son carreteras están vistas así pues porque con el hdm se ponen más gruesas y esto nos nos ayuda vamos a ver aquí no hay problema aquí tenemos una carretera que es una carretera highway secundaria pues está en este color y la que tenemos aquí que es más corta y tal es una highway no clasificada y por tanto no hay problema pero aquí sí que vemos un pequeño problema aquí estamos viendo pues que esta es un trozo de carretera no clasificada y que nos viene a continuación de un camino es decir es una carretera no clasificada pero que no tiene vamos a ver si decimos que aquí por el camino no llegan coches esto de aquí como pueden pasar coches no va a ser una carretera porque no aunque puedan pasar coches y no pueden llegar por ningún sitio no es una carretera esto ocurre muchas veces cuando se ha cambiado cuando uno cambia las etiquetas de una vía dice no, no, no esto me parece esto está etiquetado como pues en este caso como sendero pero a mí me parece que esto es hay que estaba etiquetado como vía no clasificada pero me parece que es un sendero y lo cambia pero resulta que como está trabajando aquí sin verlo todo pues le queda un crozo colgando por ahí que no que no ha cambiado vamos a ver esto de aquí vamos a ver el historial no aquí no hay no hay cambio lo digo porque a veces nos encontramos pues esto que ha habido un cambio un cambio de de criterio de un mapeador a otro no ha cambiado y después ha aparecido en este caso pues habría que ser coherente porque el mapa debería tener coherencia y vamos a ver estamos a una altura que no es mucha y realmente en la zona de aquí no vemos prácticamente no vemos el camino es decir decir que esto de aquí será ahora estamos muy próximos decir que esto de aquí es un una vía como para que pueda subir un coche pues se me hace un poco difícil de aceptarlo y incluso la parte esta de aquí arriba decir que puedo pasar en coche esta podría pero lo que tenía que llegar no llegar por aquí el coche pues no sé no no le veo continuidad aunque quizá por aquí bien lo que quería enseñaros en esta en esta aquí en esta tesela es sobre todo esto que haya quedado una zona con una cartera incongruente con la forma de de poder llevar a a ello la solución sería o buscar a ver cómo comunicamos esta vía pues por otra para que pueda pasar un coche hasta allí o transformarla en un camino más más cosas me quedan tres tres y estamos ya al límite de una vía flotante mirad aquí tenemos el HDMI activado y vemos unas cuantas vías que están en rojo no lo habíamos visto hasta ahora están en rojo para llamarnos la atención y por qué nos quieren llamar la atención nos quieren llamar la atención porque como podéis ver aquí tenemos un trozo de una vía que no tiene conexión con nada un trozo de vía dos nodos ahí perdidos ahí están esta parte que no es el caso pues sí también es el caso también es el caso porque aquí el programa validador nos diría que hay vías flotantes o que hay vías que no tienen conexión con nada y nos diría que hay nodos próximos a una vía la solución evidentemente pasa por ponerla encima y pulsando la tecla J o bien desde el menú de herramientas unir el nodo a la vía y esto deberíamos hacerlo en todos los puntos en que hay que estamos que están en rojo todos los que están en rojo todos son por lo mismo veis este de aquí este de aquí por ejemplo se ha pasado pero no lo ha unido y estos son problemas que hay que solucionar no merece la pena no hay que dejar el mapa conformándonos con que lo que nosotros hemos hecho está bien el mapa hay que dejarlo lo mejor que nosotros sepamos vamos a quitarle el hdm y vamos a ver alguna cosa más a ver si no lo encuentro bueno aquí tenemos un triángulo en rojo porque hay un edificio que está unido a la carretera y tenía por aquí vamos a ver si el valor nos dice dónde está el problema bueno nos dice que hay un montón de vías que se cruzan este tenemos de una vía próxima a otra nodos que conectan vías a edificios yo estaba buscando porque tiene que ver ahí no apunte dónde estaba pero por aquí he perdido un semáforo diríamos que hace un semáforo perdido aquí en medio desde los caminos de la África bueno pues sí había un semáforo y tiene que estar por ahí pero ahora no me dejé indicado dónde estaba y no lo no lo escuché había un semáforo y un paso de peatones bueno vamos a dejarlo había un semáforo que hay que quitarlo como es un nodo de una carretera lo que había que hacer era eliminar las etiquetas de semáforo vamos a ir rápidamente a los dos últimos os saldrá más de una vez un error que nos dice áreas superpuestas las áreas cuando hablamos de áreas en este caso estamos hablando de zonas que hemos definido mira aquí esta por ejemplo esta de aquí decimos que esto es un land use residencia que es una zona residencial y en cambio este de aquí decimos que es el límite de un hospital y resulta pues que tenemos un punto aquí en el que lo que es la vía del hospital vamos a esperar a esto la vía del hospital se mete un poco en la vía de lo que es la zona residencial y esto no le gusta y bueno en principio una zona de territorio debe corresponder a una u otra cosa pero no a dos bueno la solución podría ser pues simplemente separarlo o a veces incluso tenemos que unirlas unirlas las dos entonces bueno pues veréis este tipo de etiquetas tampoco no son no son problemas importantes o graves el de áreas superpuestas y después ya la última quería que vierais un aquí vemos la zona que hay mucha vegetación y poca poca vida y si activamos la validación hay una pertencia dice vía fluvial que finaliza sin una conexión con otro curso de agua o la dirección del fluvial es arranea vemos que está marcado aquí aquí es donde se acaba la vía fluvial y esto es un río un río que nos dice bueno o se acaba donde no debe porque no tiene conexión con nada o a ver qué es lo que ocurre con él vamos a ver eliminamos lo que son el mapa los objetos mapeados en OpenStreetMaps y vemos bueno vamos a ver esto aquí es un río principal lo vemos pues bueno por el tamaño que tiene y tal y esto que vemos aquí son ríos que van a parar a él por tanto este río de aquí lo teníamos dibujado mirar las flechas porque cuando dibujamos una carretera no tiene importancia pero cuando dibujamos un río sí que tiene importancia el orden en que lo dibujamos porque el orden en que lo dibujamos es el orden que va siguiendo el agua es decir va siguiendo el curso del agua si yo dibujo este río empezando por aquí hacia arriba me sale que el curso del agua es hacia arriba y si marco desde aquí y voy marcando hacia abajo es hacia abajo a veces puede ser un poco difícil en esta zona parece relativamente fácil una cosa aprovechando que estás contando lo del río que mi tesela también pasa vale lo normal es que el río vaya hacia un río principal que vaya de las montañas al río principal hay alguna herramienta que nos permita ver la altura porque puede ser simplemente que pase a ser bueno suele ser más raro pero que pase a ser subterráneo a eso iba vamos a ver en las imágenes si no está hay que ir a las presencias de imágenes y buscarla hay una capa que es el Open Cycle Maps el Open Cycle Maps es un mapa topográfico y tiene curvas de nivel vemos en este caso concreto vemos las curvas de nivel 1400 metros 1350 es decir esto está a 1350 y este está a 1400 metros o sea que está muy claro a veces hay zonas muy llanas en las cuales es casi imposible saber hacia donde va un río pero en este caso sí en este caso está muy claro está muy claro en que ha habido un error al dibujar el río en sentido contrario sin saber que el sentido que dibujamos es el sentido del agua ¿qué hacemos en este caso? está previsto está muy bien previsto lo tenemos resaltado y entonces aquí tenemos un botón que nos pone invertir el sentido de todas las vías seleccionadas cuando yo lo pulso me sale una pertencia y dice cuidado estamos invirtiendo y tal decimos que sí que lo haga y ahora veis que las flechas nos indican que el río va en la dirección que toca si pulsamos otra vez sobre validar vemos que ha desaparecido ¿dónde se puede ver esa imagen? porque a mí directamente en imágenes no me aparece no te aparece a mí tampoco vamos a ver mira estamos en abrimos el de imágenes y vamos a la preferencia de imágenes vale de hecho nos sale el menú de preferencias sí lo tenemos pero ya nos sale centrado en las imágenes lo encontraríamos por aquí por la no veo dónde está sí se ve imagen entonces de estas de aquí hay que buscar el OpenCycleMaps OpenCycleMaps están por lo del alfabético entonces lo marcas supongo que debe ser con un doble clic y te aparece ya te aparecerá en las imágenes no sé si te aparecerá directamente ahora te dice que hay que iniciarlo activar no hay que darle el botón de abajo activar ahí es que de la otra forma no me dejaba vale y entonces entonces lo tienes disponible en imágenes dentro de todas las imágenes en la parte inferior están todas las imágenes de OpenCycleMaps sí ahora sí aparece vale perfecto es una capa más es una capa más y si era por saber cómo cargarlas por si nos surge la duda porque es distinto a cómo hemos cargado las otras vale ya está gracias 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 Gracias.